Una motocicleta le fue incinerada en el sector La 44 Sur de Valledupar a un presunto abusador sexual con una menor de 13 años. La víctima al parecer es hijastra del aprendido. Un hecho ocurrió la noche del lunes festivo en el sector de La 44 en Valledupar cuando presuntamente el aprendido quien en las próximas horas será judicializado le hacía tocamiento a una menor. La comunidad al percatarse de lo sucedido golpearon al sujeto y posteriormente le incineraron la motocicleta en la que se movilizaba. El señalado que fue capturado por miembros de la Policía Nacional fue trasladado hasta un centro médico de la ciudad y luego dejado a disposición de las autoridades para su judicialización. Se conoció que la víctima al parecer es hijastra del agresor quien lleva conviviendo con la madre de la menor 5 años. En la zona de La 44 una persona se encontraba realizando tocamiento a una niña de 13 años de edad. Es encontrado por la comunidad quienes proceden a incinerar la motocicleta y la policía pues realiza la captura y lo pone inmediatamente a disposición de las autoridades competentes. Rechazamos desde la administración municipal este tipo de hechos que atentan obviamente contra la infancia y vamos a estar muy atentos a estar realizando el seguimiento del proceso en donde esta persona ha sido judicializada. Es una persona que se encuentra en perfectas condiciones. Sí, claro, la comunidad procedió inmediatamente a tomar el control de la situación. Por fortuna se realizó por parte de ellos inmediatamente la llamada a nuestra Policía Nacional quien atendió el caso y la motocicleta en la que se desplazaba fue incinerada en el lugar de los hechos. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.